Se realizó la presentación de la primera edición de la carrera atlética San Luis 2019, la cual se llevará a cabo el próximo domingo 3 de noviembre en punto de las 8 de la mañana con distancias de 5 y 18 kilómetros con salida y meta en el eje 140 de la zona industrial y un recorrido por una carretera privada de una importante empresa. Se contará con categorías desde juvenil 16 a 29, 30 a 39, 40 a 49 y hasta 50 años y más en la rama varonil y femenil. Además se contará con la convivencia atlética infantil y silla de ruedas. Las inscripciones ya se encuentran abiertas. Sí, bueno, el recorrido es prácticamente sales de un punto, terminas en otro punto. Grado de elevación no varía, pero dentro del recorrido hay varias subidas que creo que los corredores amantes de esas distancias les va a gustar muchísimo. Bueno, las categorías constan de silla de ruedas, varonil, femenil, 16 a 29, 30 a 39, 40 a 49 y 50 y más. Cada categoría se premiarán cinco lugares varoniles y femeniles. Además esta justicia es a beneficio de una importante causa para apoyar a Sinergia Asociación Civil que ayuda a niños y jóvenes con síndrome de Down. Al respecto comentó su coordinador Luis Eduardo Valadez. Nosotros trabajamos con chicos con síndrome de Down apoyándolo mucho en coordinación motriz, en también lo que es actividades laborales. Por ahí abrimos una cafetería que es un proyecto piloto para adentrar a los chicos a lo que es el ámbito laboral, de nombre Café 21. Bueno, nosotros trabajamos también con perros. Los perros son nuestro apoyo principal para poder bajar lo que es el nivel de estrés en los chicos con discapacidad. Eso nos da pauta para poder hacer que ellos puedan trabajar con mayor seguridad con machetes, con cuchillos, con asadones, con modañas, con todo ello. Es terapia, comenzamos con la actividad de terapia con los perros y terminamos con las actividades laborales. Gracias.